Y una buena alternativa de vacaciones útiles para este verano lo ofrece la Municipalidad de La Perla. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas al público en la Plaza de Armas de dicho distrito. Contribuyendo con el deporte y estudio en la niñez, la Municipalidad de La Perla está realizando las inscripciones de vacaciones útiles verano 2012. El programa está dirigido a niños no solo de la comuna perleña, sino de otros distritos. Entre los cursos destacan educación física, computación, comunicación integral, lógico-matemático, así como deportes, fútbol, volei, básquetbol, aeróbicos y danzas modernas. Juan Carlos Urraca, subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Perla, señaló que el deporte y el estudio son fundamentales en la formación de los menores. Bueno, el deporte es uno de los aspectos que más ha incidido el doctor Pedro López en el inicio de su gestión del año 2003. Este es el décimo programa de vacaciones útiles que venimos desarrollando en el Instituto de La Perla. Y el deporte, en primer lugar, da salud a los jóvenes y les permite la práctica de los nuevos buenos valores. Los padres de familia pueden acercarse con una copia simple de su DNI, una foto de su hijo, llenar una ficha de inscripción y un examen médico para estar calificado a los talleres de verano. Bueno, de acuerdo a la política de gestión del doctor Pedro López Barrios, todas las actividades, todos los programas que se desarrollan en el distrito son completamente gratuitos. Acá el padre de familia puede venir con confianza a matricular a su niño y todo es completamente, es costo cero para el padre de familia. Las inscripciones son gratuitas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Plaza de Armas de dicho distrito.